Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Daniel Gómez Tagle, experto en seguridad y uso de la fuerza, quien ha sido asesor de la Guardia Civil Española, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Nacional de Honduras. Muy buenos días, Daniel. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Buenos días, señor auditorio. Daniel, de acuerdo con información que dimos desde el viernes pasado, el presidente López Obrador planteará una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a donde radica actualmente, hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Significa esto que el actual gobierno de López Obrador ya está decidido a desaparecer cualquier vestigio civil en la seguridad pública en el país? Bueno, me parece que desde el principio, el planteamiento y el diseño de Guardia Nacional, desde lo legislativo, pues nunca ha sido civil. Ha sido una simulación constante que la podemos ver reafirmada en el acuerdo que se firmó el año pasado, en el que se ponen las reglas para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública, que es solamente un cumplimiento literal de las obligaciones que tenemos con el Corte Interamericano por el caso Atenco. En realidad, nunca hemos visto una intención real de que Guardia Nacional sea una institución de carácter civil y esto pues nada más lo reafirma, ¿no? Y me parece muy grave. Con esta decisión, ¿sobraría la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que actualmente encabeza a Rosa Isela Rodríguez? No, me parece que ahí hay un enfoque incorrecto del análisis, Ricardo. Si Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional ya no podría operar en seguridad pública. Esto no se trata nada más de que México haga leyes o cambios a la Constitución mexicana. Tenemos obligaciones internacionales y tenemos un control de convencionalidad que aplica en este caso. Entonces, la seguridad pública le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de la Defensa no puede hacer esas labores por mucho que intervenga la Guardia Nacional. Entonces, estaríamos creando un conflicto en obligaciones internacionales muy, muy grave que me parecen, pues al gobierno se les está olvidando que tenemos esos compromisos. Pero a ver, déjame entenderlo y por favor, corrígeme. Si le quitas los dientes que significa la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cómo va a operar? ¿Con quiénes? ¿Qué hará? Bueno, ese es el principal dilema, Ricardo. Desde el principio se ha cuestionado y ha cuestionado mucho la llamada estrategia de seguridad del gobierno, precisamente porque no hay un diseño en el que se fortalezca la seguridad pública, sino solamente se sirva del ejército disfrazado de Guardia Nacional para tratar de resolver los problemas. No hay una estrategia integral para la Secretaría de Seguridad y como bien dices, la Guardia Nacional le tiraría los dientes en que quedamos en ninguna parte. Y eso es muy peligroso, porque eventualmente eso genera conflictos mucho más graves en los policías. ¿Cuál dirías que es el comparativo entre los resultados hasta ahora de la Guardia Nacional y lo que teníamos antes, la federal? Que creo que recibe... Bueno, ya mejor no te digo nada. ¿Cuál sería tu comparativo entre la desaparecida federal y esta Guardia Nacional? Me parece que ha sido un retroceso, Ricardo, porque la Policía Federal... Sí. Hay que recordar que la Policía Federal nace de una forma similar, se crea con soldados y marinos al principio, pero la diferencia aquí es que la Policía Federal ya tenía un planteamiento de colaboración con las policías estatales y municipales y se trabajaba en conjunto porque eran del mismo carácter de policía. La Guardia Nacional viene, los soldados no están acostumbrados a colaborar con los policías, mucho menos a ponerse la orden a la policía como se supone debería de serlo, porque también hay un acuerdo que el presidente cremó el año pasado, en el que se dice que las labores de las Fuerzas Armadas Permanentes en Seguridad tienen que ser extraordinaria, regulada, complementaria, subordinada y fiscalizada a las labores de seguridad pública. Y el Ejército a eso no estuvo dispuesto nunca y nunca se ha cumplido ni el acuerdo ni las intenciones ni los objetivos reales de la ley. Ha sido un retroceso. La Policía Federal ya tenía un camino que a lo mejor necesitaba perfeccionarse, pulirse, enmendarse lo que tú quieras, y Guardia Nacional pues no ha participado de manera activa con los policías del país. Oye, ¿el actual gobierno requeriría de la mayoría calificada, ahorita que está de moda discutir eso, requeriría de la mayoría calificada para pasar la Guardia Nacional a la defensa o basta con una mayoría simple para determinarlo, Daniel? No, necesitaría una calificada porque hablamos de una reforma constitucional y no creo que la oposición, bueno, lo que en este momento tenemos como oposición, estaría dispuesta a dejar pasar el tema sin más. No es tan simple nada más como hacer una reforma y cambiar una letra a la Constitución. Hablamos de una reforma estructural que en términos de trabajo legislativo es simple porque el diseño de la ley de Guardia Nacional lo permite de una forma bastante conveniente, pero hablamos de que tendría que haber un consenso muy, muy amplio para poder hacer un cambio de esa magnitud porque significa muchísimo, Ricardo, que se haga una militarización a ese nivel. Finalmente te planteo, en medio del misterio, que si fue el director o fue el subdirector de la CIA y que si vino también el de la DEA y que ahora viene el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, ¿se replantearía la colaboración de entre México y Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos en tareas de seguridad interna? ¿Debiéramos o no aceptarlo? Bueno, ese es muy buen tema, Ricardo, porque la realidad es que estos son mensajes subliminales que nos mandan estas visitas del interés que existe en Estados Unidos por la estrategia mexicana en cuanto al crimen organizado. Hemos visto que durante el primer año, durante los primeros dos años de la Administración López se redujeron los decomisos de drogas por un cambio de la estrategia, pero eso sin lugar a dudas no se ha reducido ni el consumo ni el tráfico de las drogas a Estados Unidos y a ellos les preocupa esa colaboración. Me parece que Estados Unidos, con estas visitas sorpresas, pues están mandando mensajes de que les preocupa lo que está pasando en México y existe un interés y una presión a muchos niveles que no estamos viendo públicamente, ¿no? Daniel, gracias de verdad. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx